¡Adiós! ¡Empezamos bien! Joder... ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja! Para hacerlo heroico hay que cargarse el avión, ¿no? Sí Aún no... No, no, no... Sale luego más adelante... No sé muy bien cuando sale, pero... En este no sé... Déjale, ya está... ¿Ya está? ¿Dónde? Ah, sí... No nos vamos nada... Sí, porque ahora se pone por aquí delante... Listo, bueno, heroico... Otra nave, que no volverán a ver... Otra vez me matan... No, no me matan... No me matan... Vamos... Ok... Ok... No, habrá sido la del clan. Vamos, vamos. Vale, no hay eventos aún.